Suelta de ese pelito castaño, mami, ¿qué te cuesta? Por ti mato, cruzo cuadros, mami, Nuevo América Chupa la paleta, todita completa, mi nena Dame a probar un poquito, te juro no me clavo Dame un polvo, vendí, yo yo le bajo al poblado Mami, estoy en meda, yo déjalo del pasar Lo pa' ti tengo millones de amantes, un role Che, chingando, el rapi lo tengo reventando Ando loco y tú bailando Mañana ya no hablamos Te guardo en mi contacto Te guardo en mi contacto Me gusta mi gatita Melibus Emborracha y me la llevo en el Sidhu Baby, what you wanna do? Tus amigas me dijeron que eres tú La que monta el perreíto a poca luz Pero nasty, ey, tú eres tremenda nasty De paso siempre sales sin los panties Wow, exótica, tiene una racha histórica Siempre le mando las flores por Rappi Antes de que se haga tarde Chula, no te me acobardes Quiero que a solas me bailes Lo oscuro pegarte y qué rico darte Antes de que se haga tarde Chula, no te me acobardes Quiero que a solas me bailes Dame a probar un poquito Te juro no me clavo Dame un polvo, bendito Yo le bajo al pola Demás me estoy en la edad Yo déjalo del pasado Pa' ti tengo millones Te amo antes y un Rolex Fuerza Regia y Maluma, baby, pues Sonelo, sonelo En conexión de nuevo con México La USA, Colombia Desde Medallo pa'l mundo entero Mi bro, sí sabe horrible Sin embargo, no te me acobardes Chicote, no te me acobardes